Durante la realización de la Feria Tradicional de Santanita, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realiza la entrega de manillas a menores de edad con los datos personales de los mismos, donde se pretende otorgar 500 manillas durante la jornada. Sí, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conjuntamente con la Oficina de Prevención, estamos aquí en la calle Cochabamba, lo que es la Santanita, bueno, estamos colocando las manillas justamente a todos los niños y niñas que están viniendo a visitar en el tema de las santanitas, colocando su nombre, su número de teléfono, en caso de que estos niños se extravíen. Hasta la hora tenemos ya más de 100 manillas que se han colocado a los niños y pretendemos a toda la jornada sobrepasar las 500 manillas, es justamente para evitar también la trata de personas, entonces estamos haciendo el tema de la prevención. Así también la Dirección de Orden y Seguridad Ciudadana del municipio, a través de la Intendencia Municipal, realiza el control de las normas sanitarias a puestos de ventas, además de brindar seguridad a los visitantes en coordinación con la Policía Boliviana durante la realización de las actividades por Santanita. Todo el personal de Seguridad Ciudadana, de la Dirección, de la Guardia y de la Intendencia, está participando en esta feria, ustedes están viendo, hay multitud de gente, recordarles que estamos en una pandemia y que debemos cuidar a nuestros menores de edad con los barbijos, con los alcoholes, por favor cuidarse y no descuidar a los menores, ¿no? Sabemos que hoy en día hay problemas de trata y tráfico y queremos también proteger a todos nuestros niños. Ustedes pueden ver la presencia de la Policía Boliviana, está presente en las ferias, van a estar presentes también en el constructor y estamos comprometidos por ello, todo nuestro personal va a estar desplegado tanto de Intendencia como Guardia Municipal dentro de nuestras competencias, ayudando para que estas actividades salgan muy bien.